Yo tengo la culpa Por quererte tanto Yo soy la culpable Para no llorarlo Quiero olvidarte Pero no se puede Quiero alejarme Para olvidarlo Yo tengo la culpa Por quererte tanto Yo soy la culpable Para no llorarlo Quiero olvidarte Pero no se puede Quiero alejarme Para olvidarlo Cariño Madrecita linda Ya no llores tanto Amaño guaca y yo Por mi mala suerte Al verme tomando Por ese ingrato Mi pobre destino Mi pobre destino Tiene mala suerte Madrecita linda Para mi mamita linda Ya no llores tanto Pacunda cutiquispe Ama guaca españa Una vueltas Una vueltasita más Se vino con Nuri Y esposa Y esposa Y esposa Baila 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 Con clases Con sentimientos Toma toma Mañana Mañana pasado Yo me iré No sé a dónde Pero me voy No sé qué pasa Con mi vida No tengo suerte En el amor No tengo suerte En el amor Mañana pasado Yo me iré No sé a dónde Pero me voy No sé qué pasa Con mi vida No tengo suerte En el amor No tengo suerte En el amor Mañana pasado yo me iré, no sé a dónde pero me voy No sé qué pasa con mi vida, no tengo suerte en el amor No tengo suerte en el amor Mañana pasado yo me iré, no sé a dónde pero me voy No sé qué pasa con mi vida, no tengo suerte en el amor No tengo suerte en el amor Un pastelito, un pastelito, una huequita Así, así, pero suavecito David Contori, estoy traído de Osimar Contigo tomaremos Oscar Puma Salud, salud Mi gaseo paco Y toda la familia paco Con cariño Zafateadito Unita más, unita más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!